No tienes que retroceder, igual que Job, que no retrocedió, y lee esto, Dios lo bendijo con más del doble. Pablo también lo entendió. En 2 Timoteo 3, verso 12, dice, sí, sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo. Nota, quieran. ¿Ves? No puedes vivir una vida piadosa si no quieres vivir una vida piadosa. Vives y mueres basado en tus decisiones. Debes tener deseos de Dios, debes tener, quien tenga hambre y sed serán saciados, no quien sea presente. Si no entras en la palabra, la palabra no entrará en ti. Entonces dice, todos los que quieran vivir, vivir piadosamente en Cristo. No religiosamente. Una vida piadosa no significa que no hagas nada. Las damas se hacen un peinado, se ponen un vestido desde aquí hasta arriba, hasta el suelo para que no las vean los hombres. Como si nunca hubieran visto a una mujer. No es algo religioso. Es un estilo de vida. Es vivir para complacer a Dios. Y una vez que Dios confirma su propósito para nuestra vida, el enemigo nos atacará primero en el esfuerzo de satisfacer las expectativas de Dios. Y bueno, hablamos sobre Jesús solo como el dulce, amable Jesús, el débil Jesús, el Jesús que nunca enfrentó nada. Jesús tuvo más problemas de los que tendrás en tu vida. Él siempre tuvo que lidiar con la falta de fe. Es la clase de personas con quien se rodeaba. Vamos, vamos a Jerusalén y muramos con él. No tenían fe. No hasta que murió y resucitó de la muerte, pero antes de eso, tuvo que enseñarles. Cada milagro que Jesucristo practicó fue un momento de enseñanza. Él no hacía milagros para ser famoso. Pero justo antes de que Jesús entrara a su ministerio de tiempo completo, como lo conocemos cuando cumplió 33 años, su primer milagro fue en una boda en Canaán. Jesús tuvo una experiencia, lo que llamamos la experiencia del desierto. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, la Biblia dice que los cielos se abrieron. Y una voz vino del cielo diciendo, Este es mi amado Hijo con quien estoy complacido. Cada vez que Dios dice una palabra sobre tu vida, no debes ir deprisa buscando profecías. ¿Puede darme una palabra? ¿Estás listo para manejar la persecución que vendrá con esa palabra? ¿Ah? Estuve en Florida y hablan de esos profetas que siempre profetizan cosas lindas sobre las personas. Y ya sabes, Dios te bendecirá con una casa de un millón de dólares. Y mi mente rápida pensó, No puedes cuidar el departamento de dos recámaras que tienes. Y Dios te dará una casa de un millón de dólares. ¿Conoce los impuestos de una casa de un millón de dólares? ¿Sabes que debes cortar tu césped como todos y asegurarte de que las orillas estén bien y todo eso? No puedes... descuidarlo. ¿De acuerdo? Debes mantenerte al nivel de los Jordan, por así decirlo. Así que, si profetizo eso para ti, ¿tienes otros recursos para respaldarlo? Algunos corren tras esas personas para que profeticen sobre ustedes. Te digo la verdad, pero no saben de qué hablan. Jesús tuvo que pelear. ¿Y dónde atacó el diablo a Jesús? Fue atacado después de la afirmación de Dios. Fue atacado en su identidad. Atacó su propósito. Y atacó su estilo de vida. Estas son las tres áreas con las que la humanidad lucha. Identidad, propósito y estilo de vida. Jesús sabía quién era. Porque Dios dijo... Este es mi amado Hijo, con quien estoy complacido. ¿Cierto? ¿Puedes decir eso sobre ti? Amigo, te animo a leer la Biblia. Este libro de aquí es muy... muy educativo. Su... ser fue atacado. Lee cómo lo atacó el diablo. Cómo atacó el diablo a Jesús. Al ir a la cruz. La Biblia dice que justo... después... de una comida. Estaban honrando... el día. Era como ellos... recordaban cuando salieron de Egipto. La cena de Pascua. La Biblia dice en Juan 13, versículo... verso 13... capítulo 13, perdón, y verso 2... era la hora de cenar... y el diablo... ya había incitado a Judas. Él se acercó a través de Judas... a quien Jesús eligió como uno de sus discípulos. Jesús... Jesús se equivocó. Jesús cometió un error al elegir a Judas. No. Judas... permitió... que Satanás lo usara... debido a su avaricia. Por eso la Biblia dice que no des espacio al diablo. La única forma en que tenga espacio... es si tú se lo das. Cuando pasas por algunas cosas... debes asegurarte... de que no le das al diablo un espacio en tu vida. Asegúrate de que Dios sane tu herida. Asegúrate de que tu mente... esté enderezada. ¿Por qué? Porque estás en una guerra... espiritual. Algunos no saben lidiar con la vergüenza. ¿Crees que es duro o fácil para mí... pararme aquí arriba a predicar? Voy a lugares donde las personas... no saben nada de mi vida. Pero algunos vienen aquí y dicen... sí, voy a dejar la iglesia... porque Él habla y no es de Dios. No, tú no eres de Dios. Porque si fueras de Dios... harías como Jesús. Irías a decirle a los discípulos... ¿Notas eso? ¿Cómo Dios puede sanarte... cuando no tienes resentimientos? Y tampoco amargura en tu interior... porque continúas y dices a los discípulos... que eliges a Pedro. Pedro no, ¿por qué? ¿Por qué Pedro? Él mentía y maldecía todo. No, 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 no. No, 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 no. Puedo redimirlo. Vamos, a veces no entendemos eso... que debemos dejar que Dios lidie con las personas... en vez de lidiar tú con ellos, con tus palabras. En algún punto serás forzado a creer y vivir por tu fe... o las consecuencias... de tus dudas. ¿Recibiste algo hoy? ¿Vamos? Demos gracias al Señor. Gracias. 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 Gracias.